Un antecedente de Canadá, de un doctor que haciendo una circuncisión, no conoces el caso, ¿verdad? Sí. No sé yo si fue sin querer porque él ya estaba mucho tiempo con el tema de que el género era una construcción social. O sea, que a lo mejor no fue un accidente, como se han hecho creer. Que le amputó los genitales a un niño y hizo que lo criaran como una niña. Y eso acabó con suicidio por parte de los padres, del hermano y de él. Con este tema teníamos, o hay una cosa que has fomentado mucho, una de tus batallas principales, que es el tema del pin parental. Es una implicación de la familia, una pequeña salvaguarda, que luego más adelante veremos que se queda corta tal cual están modificando las leyes. Es una pequeña salvaguarda que no cuesta nada. Pero los papás, por el hecho de no querer significarse, de que no me retraten, que no me señalen, que yo soy el rarito, yo soy el carca, yo soy el ultra religioso, porque pertenezco a una religión ultra católica, ultra cristiana, y no queremos significarnos. No olvidemos, no recuerdo dónde fue exactamente, que las clases de educación sexual o de ideología de género que se iban a dar, no protestaron los españoles, protestaron los papás musulmanes, y no se dieron esas clases. Yo, más que ir por el ámbito religioso, fíjate, iría por el ámbito político. Yo creo que lo que se ha hecho con el pin parental ha sido por Instagram. El pin parental es una herramienta legal, es un documento, vamos a explicarlo para aquellos padres que aún no lo sepan. Mira, yo en muchas charlas que he dado para padres, a veces hago un pequeño jueguecito y les digo, escríbanme por favor en un papel la primera palabra que se les venga a la cabeza cuando yo les diga pin parental. Escriban, por favor. ¿Sabes cuál es la palabra que mayoritariamente sale? Bueno, muchos lo dejan en blanco porque no tienen ni idea. Muchos dicen, no sé, pero muchísima gente, la mayoría, la palabra es Vox. Y ese es el problema, que se politiza. El pin parental es cierto que lo crea un partido político, como es Vox, que es algo bueno porque es un documento que simplemente dice al colegio que si se van a dar ese tipo de charlas, me informen sobre el tipo de charlas que van a ser y me pidan autorización. Fíjate qué cosa más buena y más lógica, ¿no? Y más democrática porque siempre lo hemos dicho. A ver, los papás que quieren que se lleven a este tipo de charlas, los hacemos en horario extraescolar y no habrá ningún problema. Pero ya que no lo quieren hacer así y quieren imponerlas, por lo menos me avisa usted, me informa de qué se van a dar y yo tendré la potestad de decir al colegio, oiga, yo no quiero ese tipo de charlas para mi hijo porque vulnera mis principios. Entonces, como ellos saben, cuando digo ellos es el lobby LGTB sabe, y por supuesto los que están en contra de ese partido político saben que esto es algo bueno, ponemos en marcha la maquinaria de ingeniería social, hacemos ver que esto es algo retrógrado, pine ardental, esto viene de Vox, nos quieren llevar a las cavernas, no quieren que hablen a estos hijos de educación sexual, van en contra del colectivo LGTB, y esta maquinaria de ingeniería social hace ver a los padres que es algo político, malo, retrógrado, en contra de los homosexuales y homófobas no poder. Ya está, ya te la he hecho, ya te lo he envuelto en telaraña, y ya entonces cuando a un padre le hablas de pinparental dice, uy, 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 es que yo no quiero saber nada de política, pero si no estoy hablando de política, si le estoy hablando de una herramienta, en vez de llamarse pinparental se podría llamar documento de protección e información, pero como se le ha ocurrido a un partido político, porque nace de un partido político, lo politizamos, lo hacemos ver como algo político, y a saco con ello, ¿no? Y yo, la verdad, que insisto mucho a los padres en la necesidad de llevar ese documento al colegio, porque es la única herramienta, y dentro de poco no va a tener ningún valor, porque como nos metan, como ha dicho la ley CELA, la ideología de género de manera transversal, olvídate, eso va a ir en el currículum escolar, y eso no lo mueves ni con agua y viento, porque un currículum escolar ya es, pasa por el consejo escolar, y olvídate, el consejo escolar al principio de curso, los contenidos ya, ya no son charlas puntuales que viene alguien, no, 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 matemáticas con perspectiva de género, lenguaje con perspectiva de género, música con perspectiva de género, gimnasia con perspectiva de género, cuando hablen, oiga, ¿y cómo van a dar la gimnasia con perspectiva de género? Pues empezarán a decir, pues eso, pues venga, vamos a llevar, vamos a hacer cierto tipo de ejercicios que busquen la igualdad, el contacto, la resto, y venga, y dentro de poco el pinparental dejará de tener efectividad, porque estará en los currículos de forma transversal, con la ley que si nos dejamos con la de Sebol, la ley CELA, así será. Pero aparte, había buscado, estaba buscando yo ahora, porque es que la ley CELA, a mi parecer, es inconstitucional. El artículo 20, en su apartado C, reconoce el derecho a libertad de catedra, pero si luego además te vas al artículo 27, en el apartado 7, los profesores, los padres, y en su caso los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Es decir, los padres tienen derecho, por la Constitución, a fiscalizar lo que se imparte dentro de los centros educativos. ¿Qué mejor forma se me puede ocurrir a mí, ninguna, de que esto sea efectivo que con un pinparental en el que digas, oye, que yo no estoy conforme por mis valores, por mis creencias, o por la razón que sea, porque entiendo que esto no es bueno para el futuro de mi hijo. No estoy de acuerdo con que le impartas este tipo de charla o lo que sea. No se la vas a dar. Quieren pasar por encima de la Constitución impidiendo que los padres puedan vigilar que... ¿Qué duró nada? Educación para la ciudadanía. Sí. Educación para la ciudadanía. Vale, eso se llevó al tribunal, o sea, se llevó a los juzgados y al final hay una sentencia que dice claramente, ¿no? El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 11 de febrero del 2009 dice que no autoriza a la administración educativa ni tampoco a los centros docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. Imagínate ahora yo como padre si estoy en contra moralmente de que se le diga a un niño puede jugar a chuparse los genitales o se le de masturbación. A mí ya me pilló muy mayor educación para la ciudadanía y no la he llegado a cursar, pero de forma velada en la asignatura de ética sí que nos impartían no relacionado con esto, pero sí otras cosas que se podrían encasillar dentro de la corriente de pensamiento del Partido Socialista y si hubiese existido esa sentencia en aquel momento ya te digo yo que esa asignatura tal y como la estaban ofertando no se hubiese podido dar. Es muy importante que exista esa sentencia. Lo que pasa es que a pesar de tener la constitución de nuestro lado del sentido común de la defensa de los niños que no olvidemos que esto ya no va de unos ni de otros esto va de la defensa de los niños y cualquier persona que tenga una ideología por muy izquierda es por muy progresista y tenga hijos tiene que entrarle en la cabeza que esto no es bueno esto no es positivo esto es pervertir a los menores esto es destruirlos esto no son valores de más estado menos estado más autonomía menos autonomía no, no aquí estamos hablando de la perversión del desarrollo natural de nuestros niños de pervertirles las mentes y de destrozarles la infancia. ley mordaza y la ley integral de violencia de género esas dos leyes van en contra de la constitución y no hay ni un solo juez ni un solo fiscal que intente defender al ciudadano al español lito medio de este tipo de desmanes por parte de nuestros políticos pero como es lo progre como es lo enrollado como es lo que se lleva este rollito globalista y dentro de poco bueno seguirán metiendo el resto de corrientes a través de otro tipo de leyes cada vez más invasivas y más intrusivas por eso empatizo filosóficamente con algunos los anarcocapitalistas cuando adquieren cada vez menos Estado porque lo que veo es que este Estado o que los Estados cada vez tienen más poder y que intentan ya no tener un control sobre tu economía ya no un control sobre el desarrollo del país no, no sobre la mente de las personas esto es una autocracia en toda regla o sea es el camino que llevan aparte ocurre una cosa muy curiosa en la mayor parte de países serios que lamentablemente nosotros no nos incluimos entre los países serios la gente no se preocupa tanto por el resultado de las elecciones como pues en el caso de España porque como los políticos se someten tanto a la ley al imperio de la ley y las competencias que puede tener el Estado están muy delimitadas al final que esté uno que esté el otro tampoco te va a afectar demasiado pero aquí en España sobre todo cuando gobierna el PSOE porque eso es una obviedad el Partido Popular comentaba David Lali Mordaza también ha hecho cosas malas también tuvo mayoría absoluta para derogar la interna de violencia de género no lo hizo pero cada vez que entra el PSOE es un puñetero desastre porque usa las instituciones como les da la gana de todas maneras ya vimos que ahora plantean que sean las autonomías las que puedan desarrollar más la ley CELA y no me puedo evitar acordar del plan Escolae porque es que el plan Escolae entró en vigor en la comunidad foral de Navarra era un auténtico disparate pero es que encima se metían a decirle a colegios privados y a colegios concertados que sí o sí tenían que someterse a lo que unos burócratas que ve de todos a ver si tienen o no hijos pero lo que tengo muy claro es que no les va a preocupar el bienestar del niño más que a los padres entre otras cosas porque ni conocen al niño por encima de la voluntad del padre por encima de lo que diría más el centro escolar por encima de cómo quiera ejercer su trabajo el profesor no esto lo vas a tener que hacer sí o sí porque así lo ha decidido la administración y a mí la sensación que me da es que el plan Escolae lo que han hecho es usarlo como ejemplo para la lícela por lo menos en la parte que atañe a la sexualidad y ya veíamos el tema de comentaba Salva lo de los genitales pero en el plan Escolae hablaban de la estimulación anal que narices le tienes que enseñar tú a un niño muy pequeño que se tiene que introducir cosas y que es algo que el mero hecho de que tengamos que explicar por qué eso está mal y por qué eso no hay que hacerlo ya demuestra hasta qué punto hemos estado por desidio o por lo que sea permitiendo que nos ganen terreno y ahora de repente nos damos cuenta del problema que tenemos y eso ha salido en nuestras narices y no lo hemos sabido atajar entonces hasta que no llega el momento que los padres cojamos esa expresión tan castiza el toro por los cuernos y digamos no mira lo siento con mis hijos no tiene necesidad con mis hijos yo soy el escudo soy la protección de mis hijos yo no quiero este tipo de por lo menos los padres que pensamos así respetando a los que sí lo quieren porque yo me he encontrado con padres que me han dicho yo quiero que a mi hijo le hablen de masturbación y yo quiero y ojalá a mí me habrían hablado de esto yo quiero que a mi niño de 5 años le dejen elegir lo que sea príncipe, princesa o cada día una cosa mientras los padres nos reaccionemos yo muchas veces le lanzo una pregunta a los padres oye ¿qué va a pasar cuando llegue porque esto no hace falta ser profeta para decir que llegará el momento lo ha comentado antes Miguel que se bajará la edad de consentimiento y dirán ¿qué hay de malo? en que una niña de 10 años se enamore de su profe de 30 o su vecino de 30 y mantengan relaciones porque el amor es amor y alguien me dirá ¿pero qué barbaridad estás diciendo? ¿pero cómo le estoy diciendo una barbaridad? hoy en día a una niña de 10 o de 5 o de 8 se le da la opción y la autoridad y la potestad del ejército de niños en contra de la voluntad de los padres ¿qué problema va a haber en que una niña te diga que ay me he enamorado de mi profe de 30 y baje en la edad de consentimiento? esto es lo siguiente que vamos a ver con toda seguridad y cuando llegue esto también vamos a seguir sin reaccionar o también vamos a ver que es bueno ah pero como mi niña de 10 años es feliz pero si es súper feliz con su profe o su vecino de 30 y así se va ahí has dado en uno de los puntos y luego está el otro punto que aunque nos parece a las personas con sentido común una auténtica locura se está implantando y es la autopercepción al igual que aceptan que uno se autoperciba ya sea por disfobia de género por moda o porque los papás lo están induciendo a ello porque lo hemos visto en vídeos como los papás inducen en algunos casos a que el niño se considere de otro sexo para ser el papá del niño especial y así sentirte especial porque tienes un carisma de mierda y tienes que destacar por algo y aunque sea pudriendo la mente de tus hijos pues uno que se autoperciba de diferente edad porque se lo va a aceptar eso lo veremos ya hubo el caso de un tronado de un señor que se consideraba una niña de 8 años y que encima fue adoptado por unos padres o sea no sé cuál estaba más tronado si los que lo adoptaron o el personaje este pero si esto esto que se está aceptando como normal porque parece una broma y nos reímos porque nos parece que es una estupidez de personas que están para encerrar con camisa de fuerza y jaula colchada pero si estamos ya aceptando que la autopercepción es más importante que la realidad porque la realidad no importa la realidad que tú ves por eso hay que dar todo con perspectiva con perspectiva de género ideológica y toda esta historia porque la realidad que tú ves la realidad física la matemática la biológica no es así es una autopercepción lo que importa pues en el momento en que nos autopercibamos de otra edad ya no habrá problema ni con el consentimiento si el señor este de 30 se autopercibe de 15 y la niña de 8 se autopercibe de 18 pues será un incluso ella está abusando o sea estoy llevando las cosas a un extremo estoy haciendo una hipérbole para que se vea un poco la estupidez pero realmente estamos yendo de hecho te voy a decir más voy a dar un poco más de mi opinión pero bueno yo creo que la vamos a compartir el tema de la autopercepción hay que cogerlo un poquito con pinzas me explico yo puedo entender la disforia de género ahora si tú analizas con ello a edades donde los niños son inocentes muy moldeables lo que diga la figura de autoridad que es el profesor puede tener mucho calado si tú les empiezas a machacar con eso y ya empiezas con el relato de todos los varones son presuntos agresores pero las mujeres son buenas por naturaleza y sufren un patriarcado que las oprime por ser mujeres empiezas con esa cantinela y un niño de igual manera que te puede decir un día soy superman y no lo es le da por decir soy una niña no soy Manolo soy Manolita no porque tenga disforia sino porque le da por decirlo porque los niños tienen mucha imaginación y porque son más maleables y les está bombardeando con eso no te extrañe que diagnostiquen a muchas personas que no tienen disforia como que la tienen y ahora con la nueva ley trans de Irene Montero que puede sin la autorización del padre sin consentimiento del padre se pueden hormonar a menores que se hagan este tipo de cosas y hay un antecedente de Canadá de un doctor que haciendo una circuncisión no conoces el caso ¿verdad? sí no sé yo si fue sin querer porque él ya estaba mucho tiempo con el tema de que el género era una construcción social o sea que a lo mejor no fue un accidente como se han hecho creer que le amputó los genitales a un niño y hizo que lo criaran como una niña y eso acabó con suicidio por parte de los padres del hermano y de él o sea que cuidado con estas cosas porque yo preveo que a cuenta de esto de no lo que tú te percibas en este momento concreto en un niño que se puede percibir que es un elefante que es Superman que es cualquier cosa que le haya impactado en ese momento más el refuerzo constante de estas ideas ya te digo yo que vamos a tener que lamentar la existencia de muchos adultos disfuncionales y estos experimentos hay que hacerlos con gaseosa pero desde luego nunca jamás con los niños de todas formas me da la impresión que sois un par de edafóbicos pero vamos a ver pero pobre hombre 50 años como no va a tener derecho a percibirse como una niña de 5 y entrar a una guardería por favor pero donde se ha visto bueno pues si es lo que tenemos es lo que tenemos es delirante yo siempre lo digo esto hace 20 años habrías escuchado a una persona yo es un poco el vídeo que suelo poner en la charla a los papás cuando pongo el ejemplo del género fluido que la gente que es el género fluido vamos a ver un vídeo de una persona en un programa de citas que ahí la gente habla con toda naturalidad porque dice al final bueno pues manifestaba que se levantaba el lunes catalán luego un miércoles se consideraba una persona de raza negra el jueves una china el viernes una mujer y esto lo que digo hace 20 años habría sido motivo de ir a un psiquiatra y atenderle conforme a una enfermedad mental aunque no está bien si hoy en día decir eso eres un homofóbico eres una persona que no entiendes ni eres comprensivo y luego otra otra frasecita que a mí es que pero pero qué pasa porque si así déjale que sea feliz a quién hace daño por ahí no a quién hace daño pues a todos los niños que le estés llevando todo este tipo de ideología a quién haces daño porque es que esto no es algo ya que lo llevan los adultos es lo que estamos diciendo yo creo que es el centro un poco de lo que deberían de llevarse las personas que escuchan esta charla es que no estamos en contra de lo que hagan los adultos los adultos que hagan con su vida lo que quieran de verdad es que lo están llevando a nuestros hijos y encima lo están llevando bajo el disfraz de educación sexual y le están vendiendo esto tienen derecho a ser felices tienen derecho a que los niños quieran yo estaba pensando cuando estaba hablando David del ejemplo del hombre este queriendo ser un niño pero real que puede buscar en internet hay fotografías de ello ¿cuántas veces he escuchado yo a mi hijo decir papá me quiero casar contigo si yo refuerzo porque me quiere tanto me admira tanto que dentro de lo que es un niño de sus sentimientos me quiero casar contigo si yo en estos momentos foco esa idea y no me la he dicho de una vez igual me la he dicho a diez de que refuerce la idea mi hijo está claro esto es homosexualidad esto es homosexual él tiene orientación y yo refuerzo esa idea pues imagínate donde puede terminar mi hijo al final a base de yo reforzarle la idea de que le gustan las personas de su mismo sexo entonces seamos lógicos en la cabecita de un niño pues usted puede decir por lo que habéis dicho antes en un momento se puede creer superman otro día se puede creer un caballo y otro día se quiere casar con papá y con mamá entonces respetemos a los niños que tienen su edad de ir desarrollándose madurativamente respetemos a la hora de no hipersexualizarlos esos temas no van con su edad y démosle ese otro tipo de educación que hemos hablado antes una educación preventiva contra el abuso y no una educación que sea una puerta al abuso que me quedaría hoy general de que hagamos los adultos lo que nos dé la gana con nuestras vidas cada uno es cual y mira hay algo muy hermoso que Dios nos ha dado a toda la humanidad el libre vedrío para que cada cual tome sus decisiones luego tenga sus consecuencias pero los niños por favor mantengámoslo al margen de todo eso sería un poco mi idea general de la charla de hoy concuerdo además si, si por supuesto los niños los niños son intocables como dice el proyecto que desarrolláis y y hay que protegerlos por encima de todo es que lo más importante yo hay un un chico con el que con el que que es magrebí con el que discuto mucho y además nos hemos conocido discutiendo y peleando por tema de política y resulta que aquí nos hemos encontrado con este tema y con la protección de los menores y él me recalcaba dentro de sus ideas tan opuestas a las mías y de tanta tanta pelea que hemos tenido él y yo por nuestros diferentes puntos de vista por nuestros diferentes intereses es que lo más importante que tiene la humanidad es la siguiente generación es que es la continuidad es que es la trascendencia a nivel biológico y humano es necesaria es que hay que protegerlo a toda costa y como repetimos tenemos ahí varios problemas que es que además todo empieza con empiezan con las charlas estas dichosas del siniestro zapatero estas charlas que empezaron dando en los colegios bueno la gente o los padres incautos se pensaban que venían gente profesionales médicos sexólogos un sexólogo es un psicólogo adaptado a este tipo de temas exclusivamente pero me refiero que gente preparada y los que estaban dando estas charlas realmente que no digo que no hubiera gente preparada dándolas eran gente que pertenecía a colectivos gente como las las famosas de Bermud que abogaban por el lesbianismo ideológico que iban a los niños a contarles que tenían que ser lesbianas porque el hombre era malo por naturaleza y por lo tanto tenían que convertirse para ser mujeres buenas para ser unas buenas mujeres de provecho tenían que convertirse en este tipo esto es lo que le estaban metiendo luego vamos en la escalada como bien dices el proyecto escolae todos los proyectos que tanto PP como PSOE porque no olvidemos que la señora Cifuentes del PP supuestamente los conservadores los que tal es la que promueve las que crean las dos leyes de educación sexual en Madrid y va introduciéndose en cada vez bueno pues ya no son solo las charlas ya no es solo la charlita de educación sexual fuera de la que nos protege el pin parental es ya unas clases destinadas para la educación sexual es meternos en la educación sexual de forma transversal como quiere esta ley en todos y cada una de las materias pero es que yo por cercanía sé que las materias que te quieren meter ideológicas que te quieren meter las tienen que a la hora de enfrentarse los profesores a las oposiciones o a la hora de hacer cualquier curso las tienen que meter en cada una de las materias en cada uno de los temarios en el de gramática en el de matemática en el de historia tienen que hacerlo en absolutamente todos si estamos con el tema feminismo tenemos que meter el tema feminismo lo tienes que meter hasta en la gramática bueno empezando por la gramática en la historia en todo y luego pues si estamos hablando de este tema de estar muy trabajando mucho el tema de la diversidad que te lo enfocaban de primera y es que además esto es un caballo de Troya muy fácil de entender lo que voy a explicar primero te empiezan a hablar de la diversidad en todos estos temarios que tienen que meter la diversidad hablando en principio de los niños que tienen alguna minusvaría como le llaman capacidades diferentes una estupidez también muy gorda o sea ese eufemismo si tienes una minusvaría es una minusvaría porque te resta porque no te deja llegar al nivel de los demás no son capacidades diferentes las capacidades diferentes si pudieras elegir tener superpoderes pero esto no son capacidades diferentes son minusvarías y no por ello te quita la dignidad humana ese es el tema es que igual quieren quitar la dignidad humana porque bueno como relativizan el tema de la dignidad humana con tanto con en el aborto como en la eutanasia y demás pues igual se quieren relativizarla también por las personas que tengan una minusvalía pero me refiero que te lo empiezan enfocando a través de las minusvalías como que hay que educar en la diversidad y luego empieza entrando el resto de diferencias que ahí es donde entra la sexualización y otro tipo de ideas que nos están metiendo en los golejos pero ya te digo que el tema de la diversidad empieza por ahí te lo empiezan a tratar como algo positivo te lo vuelven como un buen caramelito en un buen caramelito de que es para que se integren las personas que tienen algún problema físico pero luego ya te lo llevan al tema ideológico ese es el caballo de Troya por el que ha entrado toda esta ideología en el temario y esto es realmente preocupante y de esto depende que los papás salgamos a tocar las narices y cuando haya una manifestación cuando haya una concentración no nos quedamos viendo el partido en el bar ni tomando las ni tomando la cervecita con las gambitas cogemos y vamos que no cuesta tanto que siempre son las cuatro mismas personas las que están reclamando las mismas cuatro personas y esto nos influye a todos y luego nos quejamos pero nos quejamos desde la barra del bar por lo tanto cada vez que haya un movimiento cada vez que haya tenemos que levantar el culito y luchar por nuestros hijos que es por nuestros hijos o sea que es un acto egoísta míralo como algo egoísta lucha por tus hijos no pienses en lo de los demás piensa en los tuyos inténtalo sacar adelante entonces cuando haya algo de esto tienes que levantarte y proteger a tus hijos y ya que otros están organizando estos movimientos están dando la cara están recibiendo los guantazos y las críticas por todos los sitios y el que les difamen por el hecho de hacer este tipo de peleas cuanto menos tenemos que apoyar un poquito de pincel en un conjunto de pincel en un conjunto de pincel de pincel queืực y la plant enorme この lucha